Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a una edición más de Notivision. Hoy les vamos a estar acompañando a Josué Navarro y Beatriz Jiménez. Buenas noches para ustedes, Beatriz y nuestros amigos televidentes. En mi acto les presentamos nuestros titulares. Estas son las informaciones que les presentamos en la siguiente edición de Notivision. La Municipalidad de Acosta colocará asfalto en 59 Caminos del Cantón. Padres de familia de los estudiantes de la Escuela León Cortés Castro piden rapidez para la construcción del nuevo centro educativo. Hoy, en nuestra entrevista de fondo, hablaremos con el presidente de la Junta de Educación. Coopetarrazu ya inició con la cosecha 2019-2020. La Sinfónica Nacional compartió con los jóvenes del Colegio de Tabarcia de Mora. El detalle de estas y otras informaciones a continuación. Gracias por informarse con Notivision. Iniciamos con la siguiente aclaración ya que la semana anterior en la nota que presentamos sobre un camino en mal estado en el sector de Ceiba Este de Acosta se mencionó por error que el señor Gilbert Garro Prado era el presidente de la Asociación de Desarrollo de esta comunidad por lo cual rectificamos que el presidente actual de esta asociación es el señor Freddy Prado Prado por lo cual pedimos las disculpas del caso. Iniciamos con las informaciones ya que la Escuela de Guadalupe de Itarrasú cuenta ahora con un nuevo gimnasio escolar el cual será de gran beneficio para el desarrollo de sus estudiantes y la comunidad. El pasado viernes 13 de septiembre fue inaugurado el nuevo gimnasio de la Escuela de Guadalupe de Itarrasú. La nueva infraestructura viene a brindar un espacio amplio y cómodo a los estudiantes y personal. Este era el espacio con que contaban para realizar las clases de educación física actos cívicos, ensayos ahora cuentan con un amplio gimnasio con todas las comodidades. Este gimnasio es el sueño hecho realidad de muchos años atrás es unas instalaciones que ahora sí tenemos y que contamos con todas las comodidades para que los chicos puedan practicar deporte para que puedan practicar también muchas otras actividades más nos permite desarrollar actos cívicos y un montón de eventos que vienen a llenar una necesidad que teníamos y que ahora con muchísimas comodidades tenemos y para bien no solamente de los estudiantes sino también de la comunidad porque estas instalaciones, como repito no solamente benefician a los chicos sino que también están para todos. Para la comunidad es un sueño que se hace realidad una lucha que han emprendido años atrás para solventar la necesidad que tenían como institución. Este es un proyecto que ya tiene muchos años es un proyecto que tiene alrededor de unos 6, 7 años en un principio se había optado por tejar una cancha pero después la visión de otros directores hicieron que el proyecto fuese un poquito más grande así que son proyectos de hace mucho tiempo muchos años pero conforme el proyecto se fue se estructuró el proyecto costó alrededor de 199 millones y fue hasta ahorita que tenemos ya el proyecto ya concluido pero puede ser unos 9 años más o menos importantísima la escuela la comunidad de Guadalupe, El Llano y San Luis que son personas que se acercan a nuestra escuela primero la comunidad de los niños no es lo mismo tener a los niños jugando o haciendo el deporte o teniendo las clases de educación física a veces bajo inclemencias de agua o sol y luego por supuesto tener un espacio para la escuela donde podamos tener un acto cívico agradable cómodo y seguro para los niños y también para la comunidad en general. El nuevo gimnasio cumple con las medidas reglamentarias para el desarrollo de disciplinas deportivas lo cual servirá además para realizar los torneos deportivos de la región Los Santos además de contar con las respectivas pólizas que protegen a los estudiantes Nuestra institución cuenta con 172 estudiantes tenemos preescolar, primero y segundo ciclo tenemos una gran cantidad de servicios que ofrecerle a nuestros estudiantes inglés, orientación, servicios de apoyo varios, huerta escolar estamos trabajando también en otros más así que muy contentos con grandes esfuerzos sacrificando tiempo sacrificando familia muchas veces miembros de la junta, miembros del patronato personal, personal administrativo para lograr corresponder a los retos que tiene hoy la educación porque son muchos ya hoy hablaban de la importancia de brindar una educación de calidad pues yo creo compañeros y compañeras y miembros de la comunidad que hoy Guadalupe está dando una herramienta más a estos niños, a estos jóvenes a esta comunidad para superar esos retos para brindar una educación de calidad la escuela de Guadalupe cuenta con una población estudiantil conformada además por comunidades vecinas como el Llano de la Piedra y San Luis la municipalidad de Acosta tiene presupuestado para este año 1.500 millones de colones para la colocación de asfalto en 59 caminos algunos de ellos ya fueron intervenidos dentro de este paquete de 59 caminos que pronto tendrán o que ya cuentan con asfalto se encuentra este la principal vía que comunica con el sector de las ceibas el cual ya fue intervenido por la municipalidad en dos etapas la primera ya está lista y se espera que pronto inicie su segunda etapa ahorita ya realizamos la primera etapa y estamos ya para formalizar el contrato ya pasamos todo el proceso de contratación y estamos en la formalización de la segunda etapa y luego el otro año con presupuestos participativos del impuesto de bienes inmuebles vamos a hacer un proyecto para pegar los dos cruces el de Linda Vista con el de Ceiba Este la intervención de este camino en ambas etapas es de 175 millones de colones y fue realizado con presupuesto municipal en este momento nos encontramos interviniendo en el sector de las ceibas también concluyendo un proyecto en Ceiba Alta que lo hacemos de manera conjunta con Dinadeco donde Dinadeco financia los materiales y la municipalidad contrata a la empresa para que haga el camino otro de los proyectos que ya cuenta con asfalto es el de Tablazo Jorco aquí se intervinieron dos kilómetros con una inversión de 140 millones de colones esta vía quedó completamente asfaltada lo que significa un gran beneficio para la gran cantidad de vehículos que circulan por este sector actualmente la municipalidad trabaja estos 59 proyectos de tres maneras 25 de ellos con partidas propias de la municipalidad hablamos del impuesto único de los combustibles bienes e inmuebles y la ley 81-14 otros 25 mediante los convenios con las comunidades donde el 50% de la inversión lo da la municipalidad y el otro 50 la comunidad Los convenios comunales son desarrollados con grupos de vecinos asociaciones de desarrollo comités de caminos verdad que lo que busca es unir esfuerzos entre los grupos organizados y la municipalidad en este caso ellos se acercan al municipio a hacer una propuesta de proyecto verdad en asfalto casualmente son en asfalto y nosotros lo que hacemos es apoyarle a la comunidad con la proporcionalidad de los recursos que ellos cuenten para el proyecto este es el caso de la comunidad de las cuadras que ya cuenta con una pendiente asfaltada que facilita el paso de vehículos algunos de ellos con bastante carga para nosotros es algo maravilloso porque nunca habíamos visto un proyectico de esa magnitud y viera usted que era una cuesta demasiado demasiado fea por así decirlo en palabras bruscas y ahí es donde pasa una de las por así decirle más cantidades de producción de la escuadra y hoy gracias a Dios podemos decir con la ayuda de la MUNI con la ayuda de vecinos de la comunidad se llevó a cabo esta gran labor mediante estos convenios también se logró asfaltar el camino de barrio San Martín en Turrujal donde los vecinos tuvieron que trabajar arduamente para conseguir la mitad del dinero necesario para realizar este trabajo decidimos acercarnos a la MUNI para que ellos nos dieran ese apoyo en ese momento empezamos con un cierto monto y después empezamos a trabajar y trabajar y trabajar y hicimos bingos rifas se empezaron a recoger cuotas entre los vecinos recogíamos hasta dos mil colones por quincena verdad y así empezó y así empezó esa motivación y de verdad hasta que ahorita es un proyecto que está totalmente hecho y su comunidad desea ser parte de este convenio puede presentar su proyecto en las oficinas de la municipalidad antes del 30 de abril otra de las temáticas en la que se realizan los proyectos es por medio de Inadeco quienes brindan los materiales y la municipalidad se encarga de contratar a la empresa para la colocación del asfalto bajo esta modalidad hay tres proyectos ya finalizados y dos más en ejecución y tenemos cuatro proyectos más de partidas específicas que destinan los consejos de distrito que esos son para ejecución directamente de la unidad técnica de gestión vial entonces realmente este año hay demasiado asfalto en el cantón y por supuesto que esto va a mejorar la calidad de vida de los habitantes y por supuesto reactivar la economía la inversión de estos 59 proyectos de asfaltado en el cantón de Acosta es de 1.500 millones de colones el instituto sobre alcoholismo y farmacodependencia IAFA visitó la escuela ninfa cabezas es tonquiturisidemora cada año el IAFA realiza diferentes visitas y actividades a centros educativos en todo el territorio nacional esto con el fin de promover el no uso de drogas y evitar que los jóvenes niños y niñas caigan en estos vicios estas visitas se encuentran dentro de los programas escolares que buscan la prevención de la enfermedad de la adicción su objetivo no es solamente prevenir la aparición de la enfermedad tales como la reducción de los factores de riesgo sino también detener su avance y atenuar sus consecuencias una vez establecido nosotros es como un apostolado a seguir llevándole prevención desde muy temprana edad a los niños a nuestra población y hoy nos toca la escuela de Kittichuisi de la reserva indígena que es uno de los momentos más lindos que me toca vivir ya que son una escuela que necesita mucho igual que todas en esta ocasión la escuela ninfa cabeza de la reserva indígena de Kittichuisi en el cantón de Mora fue la seleccionada para un lindo convivio estudiantil de verdad desde días atrás los niños dicen que no dormían pensando que llegar a ese día tan importante tan bonito para ellos ha sido una muy linda experiencia muy agradecidos con el IAFA por este día de hoy por la apertura para que estos niños tuvieran esta actividad y pudieran disfrutar bastante los más de 100 estudiantes tomaron la cancha de fútbol de Guayabo de Mora donde disfrutaron al aire libre de diferentes actividades en pro de la niñez música juegos confites un delicioso almuerzo y charlas motivacionales fueron parte de la temática de dicha actividad el ministerio de salud hace un llamado para no utilizar herbicidas industriales en espacios de convivencia el uso de herbicidas de forma profesional puede traer gran afectación a la salud humana por esta razón el ministerio de salud alerta a la población para que eviten la utilización de ellos en sitios públicos el llamado se da debido a las denuncias que ha tenido el ministerio sobre el uso de herbicidas como glifosato en aceras utilizado incluso por funcionarios de las municipalidades a partir de este tipo de situaciones han girado órdenes sanitarias respectivas para evitar su mal uso pues según Eugenio Androbeto director de protección al ambiente humano del ministerio de salud se le viene dando el seguimiento adecuado pero necesitan evitar malas utilizaciones futuras y evidenciar sus riesgos que los herbicidas de uso agrícola deben ser utilizados por profesionales y únicamente para aquellos usos o productos para los cuales han sido registrados en caso de que nosotros conozcamos a alguna persona alguna institución que esté utilizando un herbicida de uso agrícola en una zona pública presentemos la denuncia ante el área rectora de salud respectiva del ministerio para iniciar la investigación del caso estos usos no autorizados representan un alto riesgo de exposición a toda la población ya que sus aplicaciones se realizan al aire libre sin que los afectados estén enterados del riesgo que conlleva la exposición a este tipo de productos provocando intoxicaciones agudas y graves con efectos como irritación en los ojos y nariz descoordinación mareos náuseas y vómitos así como temblores e incluso la muerte si usted debe utilizar un herbicida utilice los de uso doméstico ya que vienen en presentaciones listas para aplicar y no deben ser manipulados hacemos un enfático llamado también a las municipalidades y a las instituciones públicas para que eviten el uso de herbicidas de uso agrícola en aquellos sitios públicos para evitar problemas a la población las autoridades de salud enfatizan el llamado a entidades públicas gobiernos locales y entidades privadas a leer la etiqueta de los herbicidas y sólo utilizar aquellos que indiquen que son sólo de uso doméstico a la vez instó a la población en general a reportar incumplimientos de esta prohibición mediante denuncias al ministerio de salud a través del correo dac.denuncias arroba misalud.go.cr Al volver de la pausa padres de familia de los estudiantes de la escuela León Cortés Castro piden rapidez para la construcción del nuevo centro educativo hoy en nuestra entrevista de fondo hablaremos con el presidente de la Junta de Educación Continuamos con más de Notivision y como lo informamos una semana anterior padres de familia de la escuela León Cortés Castro San Marcos de Trabajo se manifestaron en contra del DIVE por la lentitud en el proceso para la adjudicación de lo que será la nueva escuela de este importante centro de educación y para ampliar más este tema nos acompaña acá en nuestro set Felipe Naranjo Padilla es el presidente de la Junta de Educación de la escuela León Cortés Castro que le damos unas muy buenas noches bienvenido ¿hace cuánto inician ustedes con el proceso para lo que es la construcción de la nueva escuela? Sí, el proceso inició hace siete años cuando cuando estaba en Heriberto entró Luis Barbosa cuando era director entonces vimos la instalación de la escuela y fue un poco deplorable como estaba estaban las baterías sanitarias ya ya habían tenido la vía útil teníamos una situación eléctrica muy deplorable y el gran problema eran los murciélagos que era ya se habían invadido totalmente el edificio más patrimonio eso se divide en dos partes patrimonial bueno la parte de arriba vieja que todos los conocemos y nueva nueva estructura que hicieron nueva a los años ahí se fue el patrimonio sí estuvo deplorable totalmente estaban las instalaciones pero empezamos el proceso y ahí estamos a pie de la lucha Ok ¿qué fue lo primero que tuvieron que realizar ustedes cuando con el director vieron que estaban en condiciones pues ya difíciles para los niños y demás van a la DI ¿qué les piden? ¿cómo fue ese proceso? nosotros fuimos a la DI en ese año y lo recibieron muy amablemente y les presentamos el problema que teníamos ellos lo que les aconsejaron que iban a hacer una valoración al sitio entonces ellos vinieron los funcionarios hicieron la valoración y sí fue muy específico el señor y les dijo que no que eso estaba muy deplorable entonces los mandaron a lo mandaron a hacer una mandaron a ya licitar una empresa para hacer los planos constructivos que fue cuando se mandaron a contratar un arquitecto el primer proceso fue realizar los planos de lo que será la escuela eso fue antes cuando estuvo la clasura cuando nosotros nos reunimos con la junta y vimos todos los problemas que teníamos y cuando vimos que estaba toda la situación entonces buscamos el ministerio de salud que le hicieron una valoración del sitio entonces el ministerio de salud hizo una valoración y yo las cosas que tenían que habíamos nosotros manifestado hicieron y si la calificación fue clausura de eso hace cuantos años que se da la clausura eso se hace cuatro años cuatro años ok y ahí tomaron pues decisiones porque ya abandonar la institución como tal sin embargo tuvieron que reacomodarse ustedes como juntos nosotros el ministerio de salud lo que hizo fue que hiciéramos unas medidas ahí de momento pero la clausura venía a los seis meses medidas paliativas nosotros lo que hicimos fue contratar una una fumigadora de esos animales para los murciélagos para aislarlos un poco no fue funcionable teníamos tuvimos una situación que eran animales que estaban en peligro de extensión teníamos una situación que si los matábamos o los sacábamos teníamos una situación muy difícil en ese momento entonces lo que hicimos fue ellos les dieron opciones que los tratáramos a otros locales pero en eso hicimos una logística abajo no es patrimonial hicimos doble jornada nosotros hicimos en ese momento hicimos doble jornada para que las clases tenían que continuar y ahí fue donde donde la escuela empezó ya con los procesos que hoy en este momento estamos ok en cuanto les les ha afectado a ustedes como Junta de Educación y Administración verdad pues también que el edificio parte del edificio sea patrimonio esto ha generado mala entidad de los procesos como lo han tenido que enfrentar también eso es lo más difícil lo que es patrimonio en cultura es es un tema inmenso eso acoger a la institución uno se decía que la nombre patrimonio para hacer planos constructivos y para construir es dificilísimo eso los ha atrasado mucho tiempo gracias a Dios ya los planos están hechos ha sido mucha revisión tenemos la la famosa bajareque que es es algo lo más bonito pero lo más difícil de construir pero no estamos estamos bien yo creo que la escuela va bien ok tras este largo camino Felipe pues desde que iniciaron ese proceso después la orden sanitaria y el ministerio de salud de ser reacomodo de la jornada de clases en que estamos hoy una vez que contaban con los planos con su visto bueno con todo en que proceso estamos hoy que se supone ya debería estar la licitación y cartel lo que será la construcción de la escuela se supone en teoría que la escuela ya obviamente ya que está terminada la situación que la región cortes ha vivido es que los planos constructivos se han aprobado hace tres años y por todo y por el día la escuela de todo plano constructivo tiene su tiempo de vigencia y eso nos ha afectado demasiado en estos momentos estamos en una nueva concentración no tenemos nada concreto la ley en cortes en estos momentos está en la certidumbre muy grande porque tenemos más de 500 alumnos y no sabemos cuándo vamos a ocurrir la escuela estas son las manifestaciones que se están dando ¿y ustedes tienen el presupuesto para eso? vean claro que lo tenemos nosotros tenemos los planos tenemos el presupuesto ¿cuánto es el monto? son 2.185 millones y el diseño ya está todo es ejecutar ese presupuesto es ejecutar nosotros el año pasado teníamos los planos constructivos todos para ir a concursar y se los menciono por ingeniería bomberos todo plano constructivo tiene su vigencia claro en estos momentos esa es la situación lo que está pasando en estos momentos la leyón cortés la escuela de leyón cortés en junio en julio salió concurso el día sacó una contratación directa concursada en julio y para una apertura desde el 8 de agosto y en estos momentos el 8 de agosto lo que nosotros nos han contestado el día es que que se suspende la apertura porque está en consultas no tenemos nada en concreto nosotros estamos pidiendo que por favor que establece los tiempos porque el tiempo pasa y pasa y pasa y no se ve luz y tenemos más de 500 alumnos en estos momentos en la leyón cortés ¿qué razones les dio el día a ustedes como miembros de la junta a decirles que suspenden ese proceso? ¿sobre qué lo suspendieron? ¿hay algunas razones de peso? pero ustedes lo deben entender no les dieron plazos establecidos pero dijeron que en 15 días iba a haber la contestación o sea en teoría es 15 días que iban a ver qué resolvían en 15 días pero estamos esperando esos 15 días ok usted mencionaba a esos estudiantes que están ahora pues en instalaciones que pues ubicaron ustedes en San Marcos ¿verdad? hay una orden ya sanitaria también por hacinamiento también a mí me me llama mucho la atención cuando paso por la escuela y veo los maestros y profesores ahí con abanicos y cómo soportan el calor y demás porque también hay condiciones que no son las mejores para ellos sí en ese momento los estudiantes están recibiendo las clases no en condiciones apropiadas la educación que están recibiendo esa gente en esos salones implica algo diferente a una escuela normal sea por el calor por el sonido por muchas cosas tenemos las baterías sanitarias ahí en el salón multiuso que estamos como un metro o dos metros y estamos con esa situación que en ese momento era la única opción que había para poder ubicarnos gracias a Dios que esos alquileres se pudieron lograr y que la iglesia los alquiló y bueno hacia el centro agrícola ok qué pasa ahorita ahora están a la espera la semana pasada una reunión importante donde pues estuvieron representantes de Agadí estuvo director regional también un supervisor con ustedes gran cantidad de padres de familia que eso es importante cómo se han volcado a apoyar a la institución a sus estudiantes y también habían asesores de diputados han recibido ustedes realmente cercanía ¿verdad? política de diputados de gente que se ha acercado a apoyar en realidad han estado en este proceso prácticamente solos vea hemos tenido apoyo pero ha faltado apoyo más o sea que se pronuncie más las fuerzas vivas hemos tenido apoyo del Ministerio de Salud soy consciente de la municipalidad de la región nacional y diputados pero todo se ha ido dejando a un lado o sea no dejando a un lado se ha dejando que el tiempo pase en eso tenemos una situación muy difícil porque tenemos una orden de asignamiento donde no podemos atrever a un niño en estos momentos ya hemos perdido 11 alumnos que han pedido matrícula y este año y no sabemos dónde están o sea en estos momentos no sé si ellos están recibiendo clases en otra escuela o están en sus casas la preocupación que tiene alguien cortece es para parar esa orden de asignamiento en estos momentos es buscar nuevos alquileres no queremos la educación tiene que seguir de una u otra manera tiene que seguir y que pase hay por ejemplo un aumento matrícula para el próximo curso que puede pasar no sé esa situación es la certidumbre que tenemos nosotros estamos pidiendo el apoyo a los supervisores y al día que por favor ejecuta el gap de los alquileres porque la orden de asignamiento creo que no es la función no es la mejor parte de seguir tengo la la experiencia hace como un mes donde sí me dio mucho sentimiento donde llegó una padre de familia y a matricular y se le negó la matrícula y me llamaron y me preguntaron por qué era yo le dije que era una directriz que tenía que cumplir y lo más preocupante fue para mí fue ver a la mamá el chiquito llorando donde él me decía porque él sí yo no o sea eso es duro o sea él tiene ya ese trauma que ese chiquito tiene en esos momentos no es así eso en estos momentos la Junta de Educación está trabajando a mano a mano para buscar los nuevos alquileres buscar nuevas soluciones y han ubicado otros espacios en esa marca hay otros espacios pero créame la gestión logística de trasladar un grupo eso es inmenso el traslado que lleva aparte que también no cuentan con un espacio por ejemplo para actos cívicos en ocasión física entonces ha sido complicado estos años totalmente complicado es difícil ok pues ya ustedes como Junta y como verdad administración han cumplido con lo que les había pedido ahora es voluntad de ellos es voluntad propia que piden ustedes en este momento y que medidas tomar porque la semana pasada pues manifestaron tanto en el bueno fueron a la supervisión a la regional el día siguiente esa reunión importante en el gimnasio municipal de Tarrasú estamos a la espera de respuestas verdad se dieron esos días para establecer esas fechas importantes de no pasar más que medidas piensan tomar ustedes como padres vean nosotros Alain Cortés lo que está pidiendo en estos momentos a las fuerzas vivas del pueblo que ellos saben quienes son las fuerzas vivas es que apoyen que este proceso siga que piden tiempos establecidos vean no digan lo que es una junta que es una dirección porque hay que responderles a los niños hay 500 niños que están en estos momentos recibiendo clases para no decir de probarles pero casi que sí o sea el personal docente ya está cansado no sé qué vamos a hacer con el comedor que tenemos vean unirlos por favor como pueblo como con toda institución que hay en estos momentos que lo escuchen que escuchen esa plegaria que le está pidiendo Alain Cortés para decir acaso esta escuela se inicia pronto tenemos todo como se los dije tenemos el presupuesto tenemos los planos tenemos el diseño es voluntad propia que sacan a concursar otra vez de nuevo o a contestar las preguntas que les están pidiendo son 11 empresas ellos tienen la voluntad de hacerla lo que ahora sigue o sea la junta y los padres de familia que en estos momentos no no se no pasa nada y los tiempos establecidos tenemos que ir en las últimas instancias tenemos que ir a la asamblea legislativa y si hay que pedirle cuentas a Carlos Alvarado o que es lo que está pasando en Los Santos vamos a tener que hacerlo se manifestarían ya en San José nosotros aquí no vamos a hacer ninguna manifestación o sea nosotros en San Marco no vamos a hacer lo que si hay que pedirle cuentas a los arcas a los que dirigen este país le vamos a pedir o sea no estamos haciendo otra cosa que no puede estar para los niños nuestras futuras generaciones perfecto don Felipe es importante cerrar con un mensaje para los televidentes que son muchos padres de familia de la León Cortés de Castro y la comunidad general ¿verdad? muchos que aún no tienen hijos pero en el futuro lo van a tener ahí en esa ojalá que sea la nueva escuela pronto sobre el mismo lo que sea creo que aquí no es si tengo un hijo no es la comunidad unida como usted bien lo decía y brindarle ese apoyo importante para hacer esa presión para que la Dí pues actúe pronto saque ese cartel de licitación lo antes posible sí pedirle primero a las fuerzas del pueblo como lo estoy diciendo que por favor en estos momentos hagan una reflexión lo que está sucediendo y pedirle a los padres de familia que se manifiesten no manifestarse con agresión ni con nada sino que sea una manifestación para bienestar de nuestros futuros nuestros futuros estudiantes en estos momentos ellos se merecen lo mejor en estos momentos estamos en una situación muy difícil y pues a futuras generaciones quisiera darles las gracias también a Altavisión por toda la cobertura que ha tenido el apoyo si algún día lo volvemos a ocupar yo sé que ellos son muy amables los van a recibir para darle más información a los padres de familia perfecto agradecerle Felipe por estar acá y tenganlo por seguro que vamos a estar dándole seguimiento pues a lo que el día tenga que responder a plazos como se le pidieron en la reunión y no obtener respuestas prontas también iremos hasta el Ministerio de Educación a pedir nosotros respuestas de por qué la lentitud de este proceso así que ahí vamos a estar también para apoyar a toda la comunidad muchas gracias perfecto vamos a ir a una pausa comercial y ya volvemos con más acá en Notivision porque aún tenemos aún muchísima más información Hacemos un breve corte comercial pero al volver Coopetarrasú ya inició con la cosecha 2019-2020 Gracias por continuar informándose con Notivision la nueva cosecha cafetalera ya inició en nuestra región Coopetarrasú ya beneficia el café de sus asociados nuevamente los cafetales de nuestra región empiezan a madurar sus frutos tras meses de arduo trabajo de los productores la cosecha ya inició en la zona baja de nuestra región Coopetarrasú abrió las puertas de su beneficio y ya están preparados para procesar el café de sumán de 4.500 asociados las dos plantas de beneficiado de Coopetarrasú ya están listas para recibir la cosecha que se nos viene una particularidad de esta cosecha es que tenemos a disposición a otra planta el beneficio del marqués que a partir del 30 de septiembre ya pasa a manos totalmente de la cooperativa entonces tenemos una planta adicional para abastecer para todo lo que es la producción recibir la producción de nuestros pasos asociados la preparación la preparación es darle mantenimiento completo tanto mecánico como en la parte eléctrica a los beneficios parte estructural también y si llevamos actualmente en el beneficio central por ejemplo llevamos un avance de mantenimiento casi del 90% y tenemos cuatro meses de estar haciendo mantenimiento tanto en este beneficio como en el otro entonces es una labor como usted bien lo dice muy stricta muy larga y de bastantes meses para esta cosecha además contarán con el beneficio de los marqués lo cual aumentará su capacidad de proceso de café los números de los técnicos estiman una cosecha de más de 270 mil fanegas para la cooperativa bueno nosotros estamos presupuestando unas 275 mil fanegas los pronósticos de nuestros ingenieros dan un poquito más de ese número pero igual podemos trabajar y contar con unas 275 mil fanegas que es un dato mayor al del año pasado que tuvimos un ingreso de 271 mil entonces vamos a trabajar con el crecimiento de la zona que es aproximadamente un 8% de la producción entonces estamos en ciclo alto de cosecha también entonces también eso va a sumar un poquito más a ese número algo importante para la cooperativa la calidad del grano es por eso que instan a sus asociados a realizar la mejor recolección con granos en su óptimo estado de maduración recordarles que nosotros recibimos máximo un 2% verde se mide la broca el tema también no se recibe café fermentado no se recibe café viejo y procurar que venga siempre lo más maduro posible tenemos aquí en estas instalaciones que se quedan aquí atrás de nosotros más o menos 15 días de estar recibiendo café ya ya al día de hoy teníamos un acumulado de 35 fanegas recibidas más lo que está llegando hoy que había llegado bastante y vamos en aumento también recordar los horarios de recibo que estamos recibiendo los lunes miércoles y viernes de 11 a 4 de la tarde el ICAFEN su estimado de cosecha para nuestra región prevé el aumento del 12% con respecto a la cosecha anterior lo cual se espera para la cosecha 2019-2020 una producción de 827.237 fanegas ganaderos acosteños se reunieron con autoridades para poner un alto al robo de ganado que sufren esto en sus fincas el aumento en el robo de ganado mantiene preocupados a los ganaderos de Acosta quienes se han organizado para buscar solución a este problema que enfrentan en el salón de secciones de Acosta se reunieron con autoridades del organismo de investigación judicial fuerza pública ministerio de salud SENASA ministerio de agricultura y ganadería autoridades municipales como parte del ministerio de agricultura y enlace ante los ganaderos constantemente se presentan quejas sobre la situación de robo bueno más que todo estás de ganado y entonces nos hemos venido abocando a organizarlos crear una comisión que ha servido como enlace ante la municipalidad y estas instituciones que estuvieron presentes hoy en esta reunión y la idea es poder seguir coordinando acciones sobre todo con fuerza pública que a nuestro parecer es la que tiene que darle un acompañamiento en la parte preventiva a los productores los ganaderos desean conocer los alcances de la ley y como pueden protegerse ya que existe legislación para el marcado y tralado de ganado los cuales deben de llevar sus respectivas guías y marca de hierro clara según el registro del ganadero hace como unos tres meses para acá en realidad estamos sufriendo de los vándalos estos de estas personas que están destazando ganar en las fincas viera que es un problema bastante serio por aquí han habido varios compañeros o hemos habido varios compañeros que hemos sido afectados a mi particularmente me sacaron lote vacas de la finca y gracias a Dios no la mataron porque las vacas eran muy aris que abrieron por donde se fueron sin embargo a otros compañeros si les han destazado dos, tres aquí en Bajo de Jorco en Lagunillas en Toledo aquí en el lado de Linda Vista en fin en varias fincas tenemos ese problema y el problema está latente todavía las autoridades judiciales manifestaron que los productores deben ser vigilantes de movimientos extraños en sus comunidades así como realizar las denuncias respectivas para crear expedientes con los casos que se pretende poder coordinar y que haya un aporte más palpable de parte de fuerza pública tal vez a manera de queja en tiempos pasados hemos visto mayor presencia de unidades sobre todo de transporte para ellos y hemos podido ver también recorridos permanentes en diferentes zonas del cantón que eso pone un poco a distancia a la persona que anda en malas acciones hoy concretamente estamos tocando el tema de estarse del ganado pero en algunas zonas más retiradas también tenemos la casa furtiva la tala ilegal que en esos momentos que le comento que la fuerza pública hacía recorridos periódicos era la gente por lo menos se tenía que cuidar gracias a dios ahorita estamos organizando nos hemos organizado bastante porque en realidad yo particularmente estoy en una comisión pequeña ganaderos somos nueve que tenemos estamos formando una especie de asociación para ver que medidas podemos tomar para esto ya hoy dichosamente se dio esta esta reunión y esperemos pues que las cosas sigan bien o sea que de ahora en adelante pare lo que es el destazo del ganado el robo de ganado afecta al bolsillo de los productores quienes actualmente se encuentran de manos atadas ante según el OIJ bandas organizadas que se dedican a propiamente al destazo y robo de ganado entre el 2010 y 2018 33.469 personas dejaron nuestro país según indica dejaron de fumar en nuestro país según una encuesta elaborada por la caja costarricense del seguro social la encuesta de factores de riesgo cardiovascular se desarrolló el año anterior en todo el territorio nacional donde se evaluaron 73 variables y se entrevistaron a 4.166 personas que representaron a 3.492.000 personas que es la población mayor de 20 años la encuesta además determinó que también se redujo el sedentarismo y se elevó el consumo de frutas y vegetales demuestra que seguimos con una tendencia a la disminución en lo que es la cantidad de personas que continúan fumando en nuestro país eso es muy importante porque además de esa encuesta también se coteja y coincide con otras encuestas que se han aplicado a nivel nacional en ese tema y también nos demuestra que la ley 9028 la ley contra el fumado ha sido una ley que ha surtido su efecto en ese objetivo de disminuir de desincentivar de lograr que las personas dejen de fumar cuando ya lo han hecho asimismo la existencia de la ley 9028 y la gran cantidad de actividades que están desestimulando el tabaquismo fueron claves para la disminución de esa práctica en el territorio nacional como lo reveló la última encuesta de la caja esta consulta cuyo análisis fue concluido recientemente demostró que mientras en el 2014 un 14.2% de la población mayor de 20 años consumía tabaco en el 2018 ese porcentaje fue de 11.1% lo que representó una reducción de 3.1 puntos porcentuales el fumado aunque tengamos la ley y aunque las personas podamos reclamar ese derecho a no exponernos al humo del tabaco en espacios públicos también hay espacios privados y obviamente ahí la ley no va a poder hacer nada al respecto si no es con la conciencia de las personas que el fumado quita años de vida que el fumado quita calidad de vida que las personas que dejan de fumar descubren un mundo nuevo cuando empiezan otra vez a recuperar el sentido del olfato la capacidad del gusto cuando ven que ya pueden hacer ejercicio sin que les falte el aire y muchísimas otras cosas que el fumado como indicaba anteriormente parte fundamental para esa disminución fueron las acciones educativas e informativas en escuelas y colegios de todo el país donde se llevó un mensaje anti tabaco promoción de actividades culturales y deportivas como alternativas sanas al consumo de tabaco esto sumado a las campañas masivas de televisión radio y redes sociales para sensibilizar a la población sobre los beneficios de no adherirse al tabaco actualmente la caja costarricense del seguro social tiene en funcionamiento 34 clínicas de cesación de fumado mediante las cuales se respalda a los pacientes para que abandonen el tabaquismo mediante un plan de 8 sesiones donde los pacientes reciben diversas terapias para que dejen el consumo de tabaco yo les invito a todos y todas que busquemos esa forma de apoyar a nuestros familiares a nuestras personas queridas nosotros mismos si es que somos fumadores para dejar de hacerlo y encontrar que existe un mundo mucho mejor sin el fumado según especialistas el consumo de tabaco está relacionado con al menos 25 enfermedades que no solo afecta a las personas consumidoras sino también a quienes están a su alrededor y conviven con ella después de la pausa comercial la sinfónica nacional compartió con los jóvenes del colegio de tabarcia de moro continuamos con más de notivisión y tal como lo hemos informado el ministerio de agricultura y ganadería conjuntamente con hacienda realizaron un proceso de consulta con varios sectores sobre el régimen especial agropecuario para el IVA el ministerio de agricultura y ganadería en conjunto con el ministerio de hacienda llevaron a cabo una serie de reuniones con el fin de recibir retroalimentación por parte de los representantes de los distintos sectores agropecuarios y pesqueros a la propuesta del reglamento para el régimen especial de tributación para el sector agropecuario relativo al impuesto sobre el valor agregado este trabajo conjunto se realizó en paralelo a la consulta pública que inició el pasado 27 de agosto y finalizó el martes 10 de septiembre en este proceso participaron diferentes representantes de los sectores de caña café banano frutas forestales arroz producción orgánica cacao frijol piña palma portículas papa y cebolla apicultura avicultura porcinos ganado leche y miembros del bloque multisectoral agropecuario sectores pesqueros y acuícola también se realizó una sesión de trabajo con la alianza nacional agropecuaria y participó en la consulta del cnp por su interrelación comercial con los productores este régimen se adecua a las condiciones productivas de cada actividad pues según explicó el ministro de agricultura y ganadería renato alvarado ribera esta se está tramitando y es de carácter voluntario el régimen especial agropecuario está hecho a medida del sector y se regulará los requisitos para su acceso la forma de calcular el impuesto a pagar la periodicidad con que se debe declarar y pagar el impuesto los registros que deberán llevarse y demás pormenores necesarios para su implementación sencilla y eficaz dicho régimen establece que los productores del sector agropecuario y pesquero acogidos a él no estarán obligados a emitir factura electrónica por las ventas de bienes y la prestación de servicios que realicen además pese a su carácter voluntario todos los productores agropecuarios inscritos en Hacienda quedarán de oficio incluido en la REA por única vez el viceministro de Hacienda Nogui Acosta manifestó que el objetivo de Hacienda es facilitar la formalización de los productores agropecuarios pescadores y acuicultores que hasta ahora sólo declaraban la renta para optar por las condiciones establecidas en el REA y por otros beneficios contemplados en la nueva normativa fiscal las personas o empresas dedicadas a la producción agropecuaria o a las actividades pesqueras deben estar inscritas en Hacienda como contribuyentes y ante el MAC el Servicio Fitosanitario del Estado Cenasa o Incopesca como productores y pescadores según sea el caso El organismo de investigación judicial aseguró que los audios que están circulando sobre sustracción de menores para trata de personas o extracción de órganos son completamente falsos En los últimos días circularon varios audios donde se indicaba el robo de menores de edad para trata de personas e incluso para la extracción de algunos de sus órganos situación que generó bastante pánico en toda la población costarricense incluyendo nuestra región A raíz de esta situación el director general del OIJ Walter Espinosa negó que se estén presentando esta situación para los fines antes mencionados por lo cual hace un llamado para que las personas no se alteren por estos audios La policía judicial quiere de manera directa señalar que esas informaciones son falsas son inexactas y no corresponden con la realidad no tenemos ninguna denuncia Según Espinosa en todos los casos que se han presentado por este comportamiento entre el 2013 y lo que llevamos del 2019 solamente en tres de ellos no se sabe el paradero de los menores Pero entonces ¿a qué se debe el aumento de denuncias por desaparición de menores? Ya que según datos del organismo de investigación judicial hasta el 31 de agosto de este año se han presentado 1,054 casos Aproximadamente el 95% de personas menores no localizadas tienen que ver con mujeres que tienen edades entre los 13 y los 17 años y cuya desaparición usualmente ocurre los fines de semana De esa cantidad de denuncias que nosotros recibimos muchas aún se mantienen en estado de investigación en virtud de que los familiares en muchas oportunidades presentan denuncia y luego no se presentan al organismo de investigación judicial a retirarla o a manifestar que la persona por sus propios medios regresó a su domicilio o al sitio donde solía vivir Por esta situación el director dejó claro que estos audios son completamente falsos Precisamente al amparo de estas estadísticas y de la revisión de los datos que nosotros tenemos a nivel interno es que desmentimos de manera absoluta y categórica que haya alguna actividad de desaparición sustracción o privación de libertad de menor relacionada con trata de personas o extracción de órganos Esencialmente eso es lo que queremos señalar y nos parece muy importante esta aclaración para efectos de que la población tenga claridad en torno a un tema que obviamente provoca preocupación Actualmente el organismo de investigación judicial cuenta con expertos en búsqueda de menores en cada una de sus oficinas ubicadas en todo el territorio nacional Presten mucha atención vecinos de Acosta y comunidades vecinas ya que la oficina auxiliar del Banco de Costa Rica en Acosta no cerrará y seguirá funcionando con total normalidad Desde hace unos 15 días el BCR tomó la decisión de cerrar las oficinas auxiliares del país que no fueran rentables y entre ellas se encontraba la de Acosta ya que reporta alrededor de 40 millones de colones en pérdidas por año Dicha oficina se encuentra en las instalaciones de la municipalidad de Acosta por lo cual el alcalde de este municipio decidió conversar con personeros del Banco de Costa Rica para evitar esta medida ya que afectaría a los acosteños Durante estos tres años nosotros desde la alcaldía hemos estado ofreciendo al BCR que amplíe sus servicios con una plataforma de servicios con una plataforma de crédito para que la gente tenga mejores servicios La medida se da debido a que la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas no deja crecer a las instituciones más de un 4.67% en los gastos corrientes Sin embargo esta medida fue suspendida por lo cual esta oficina del Banco de Costa Rica seguirá funcionando con total normalidad Ellos hicieron un análisis a nivel nacional no es solo esta caja y están tomando decisiones de cerrar cajas que para ellos no son rentables Pero la alcaldía le hizo una solicitud haciendo todo un análisis no solo la parte económica sino el impacto social que esto también tiene en el cantón y de momento establecimos conversación a través del ministro de la presidencia con el gerente general del banco y me contactó el gerente de banca institucional y se suspende el cierre del BCR pero que quede claro que es por una política del banco y no por negociaciones entre la municipalidad y el banco de Costa Rica Los estudiantes del colegio de Tabarcia de Mora disfrutaron de un concierto por parte de la Sinfónica Nacional esto como parte de las actividades del Mes de la Patria Esta semana en el marco de las celebraciones del Mes de la Patria el colegio de Tabarcia de Mora fue la sede de un concierto por parte del grupo de Maderas de la Sinfónica Nacional esta actividad se llevó a cabo propiamente en el gimnasio del colegio con la presencia de más de 300 estudiantes que guardaron silencio absoluto para delictarse con las tonadas de música clásica de la época de Copán y reconocidos compositores Nos sentimos muy orgullosos de venir a estos lugares a compartir este tipo de música para los estudiantes que vayan valorando y conociendo más que todo darles buena información de lo que es una orquesta por ejemplo este grupo que tenemos hoy en día que es el grupo de Maderas de la Sinfónica Nacional Al menos 15 músicos con su director fueron parte de dicho evento que regocijó a todos los presentes el gestor de cultura Tony Aguilar fue el encargado de traer esta orquesta y brindarle un rato muy agradable a los alumnos y profesores de este centro educativo Gracias a Dios y a algunos contactos se pudo para el día de hoy traer la sección de Maderas de la Orquesta Sinfónica Nacional con un exquisito repertorio para los estudiantes y a toda la comunidad aquí de Tabarcia de Mora Por su parte Nancy Zúñiga directora de la institución alabó a estos artistas musicales y recalcó la educación del estudiantado que compartió en la actividad Hoy fue una mágica expresión de la cultura del arte de las cosas que con esfuerzo se pueden lograr Son sumamente respetuosos yo estoy súper orgullosa de cada uno de los 379 estudiantes no importa si el calor es intenso propio de este bello valle ellos siempre mantienen una excelente conducta Dicha actividad también estuvo abierta al público donde todos los vecinos de este distrito pudieron disfrutar de esta villa música Bueno, estamos llegando al final Beatriz información importante mañana inicia un trabajo que te ha esperado mucho acá en la región y es el puente sobre la quebrada a la cruz esto es bajo San Juan bajo el río conocido y también esta importante ruta 303 que comunica con el distrito de San Carlos de Tarazú ya mañana después de muchos años donde estuvo ahí está instalado un puente en Bailey ya iniciará la construcción de un nuevo puente con los dos carriles respectivamente y un paso peatonal así que precaución también para los conductores y peatones que te asintan por este lugar Así es tomar todas las previsiones del caso porque bueno me imagino que van a estar haciendo siebres intermitentes así que también buscar rutas alternas en el caso que sea necesario Perfecto agradecerles a ustedes por su compañía nos vemos el próximo lunes con más información Así es muy buenas noches bendiciones Bendiciones ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!